Buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy jugaremos a Zombie Driver HD, un remastered que ha salido de Zombie Driver. No sé cuántos juegos han salido exactamente de Zombie Driver, pero este desde luego no es el primero. Es un juego que me he comprado hace relativamente poco en Steam. Me ha costado un eurete, súper rebajado. Y nada, bueno, es un juego así un poco diferente, un juego más arcade, vista aérea, como eran los GTA antiguos. Y nada, lo vi y me gustó. Y el precio que estaba, pues, la verdad es que me llamó bastante la atención. Y de hecho voy a subir este gameplay, no sé si subiré la serie, ya veremos. De momento lo voy a probar, que no lo he probado, lo vamos a probar juntos. Y nada, vamos a ver qué tal es el juego, vamos a intentar hacer algunas misioncillas y así lo vemos. Así que nada, vamos a empezar con una nueva historia. Juega con la rubia, eh. A ver, misión 1, vale. Rescata al mayor del City Hall, del ayuntamiento supongo será. Más chingún, un litro, vale. Mata a 265 zombies. Vale, vamos a empezar ya. Yo lo juego con mando de Xbox. Mata que esto que habéis dicho del teclado, nada. Los zombies están atacando de onda a onda, aunque sigamos disparando a la ciudad. Hemos enviado algunos equipos de rescate a la ciudad, pero la mayoría de ellos no regresaron. Y ahora estamos bloqueados por las ordenes de gobierno. Si caminas demasiado rápido, deberías ser capaz de entrar a cualquier survivor permanente. No entiendo, un poco de matanza ahí, ¿sabes? Está ahí todo el ejército liando a la parda ¿sabes? Este como mola, tío Bueno, entonces Vamos a ver, por partes Vale Uf, lo que tenemos aquí Venga Vale, este es el mapa Uuuh, que me pillan ahí Vale Vamos a ver Lo que no sé yo es Para derrapar por aquí Vale, vale Estamos cerca ya, eh ¿Qué es esto? Ah, basta Vale, aquí vale vida Ese está jodido, eh No se puede empezar El disparo de evacuación está llegando Pero va a ser demasiado tarde Si no te hagas a todos estos zombies Tengo unido a la armadura de la Guardia Nacional de Nación Para ellos Agrega cualquier arma que quieras Solo hagaslos rápidamente Bueno, lo que tenemos ahí dentro Yo me meto para allá Pero corriendo Ah Hostia, ¿qué es esto, tío? Vale, a ver Esto es a mí, pero vale Esto es misilaco, tío Aquí liando la parda Ah ¿Qué es esto, tío? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Vale, entonces, a ver si sale el cartelito de aquí me hará un favor porque no veo un carajo. Lo único que es el control no me acaba de gustar mucho a la hora de girar. ¿Cuándo es esta la base? Vale, eso está hecho. ¿Cuándo es esta la base? Vale, eso está hecho. Vale. Vale, misión completada. Vale, evacuó a cuatro supervivientes de sus casas. Vale. Vale, solo tengo un taxi. Vale, ¿cuánta pasta tengo? Aquí, ocho mil. Vale, pues por ocho mil que me subo, tío. Vale, no puedo subir nada más, ¿no? Vale. Y el nitro, nada. El nitro me lo dejaré. Vale. El nitro lo que no sé es el nitro como cojones. Vale, vale. Hostia, lo que tenemos aquí, Dios Vamos a ver, vamos a ver ¿Han de quedar los zombies? Vale, ahora sí Hostia, lo que tenemos aquí Venga, primero Hostia, que se está apurado Ya voy Ahí hemos hecho una buena jamachina Voy a estar acá un momentito Wow, yo siempre pensaba que el ejército nos ayudaría a salvar Vale, por aquí Perfecto A ver, Dios Vale, objetivo secundario Claro Aquí hay que acostumbrarse un poquito al control del coche Supongo que una vez que te has acostumbrado ya Todo va súper bien Pero Dios, hostia Esto que tenemos aquí No, basta, tío Vale, esto es pasta No, basta, tío Vale, esto es pasta Vale, investiga el accidente de avión Vale Vamos a ver Vamos a subirnos ¿Cuánto? 18.000, no puedo pagarlo, tío Vale, pues vamos a robar un poquito, ¿no? Creo Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Para conseguir Tío Hombre, deja paso Me están poniendo fino, ¿sabes? ¿Qué coño es eso, tío? Sí, claro, eso se dice fácil, ¿sabes? Vale Vale, vámonos de aquí Vamos a ver si encontramos vida y balas Ulo, ulo Esto es que estoy jodidísimo, tío Let's go Vale, vale Vale Mira, vina, 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 vina Vida, vina, vina voy a invitar a tu yo creo que el mejor sitio es aquí pegado estoy jodidisimo uh, me dio un pelo tío mira que estoy con ganas el tío te has llegado a tiempo quien sabe como grande esta cosa hubiera sido coño que he visto vida, he visto vida, no me matéis vida y pasta, ¿sabes? vale, vamos a coger el tajo este por aquí también he visto pasta por aquí misión por aquí oh coño, aquí hay que mirárselo todo bien, eh esta pasta me va a ir fenómeno para subirme la armadura que es lo que quiero hacer ahora 18.000 pavos por aquí venga mira dejad tu paso un poquito de matanza se me va bien un poquito de matanza se me va bien ver vale y me da el lanzallamas y lo otro no se que son cuchillas si puede ser Vale, vamos a meterle caña Vamos a hacer la última misión Vale, ahora sí que puedo pagarme esto Hostia, no me puedo pagar esto Hostia, esto de las cuchillas sí que me iría de puta madre Vale, vamos a ahorrar para eso Para lo siguiente Venga, vamos a hacer esta misión Vale Hostia, estás de noche, cómo mola, tío Vale, aquí están todos muertos Vale, vamos a tomarme una con calma Tío, cómo no me tiran cosas los zánganos, tío Hostia, estos son más grandes Hostia, me lo han metido de caña, tío Tengo que coger la vida constante allí Mierda A ver Vale, vamos a ver qué tenemos aquí Hostia, ¿qué hay ahí, tío? Hostia, todo está cerrado con zumbis Cuidado el jardín y comprobar si hay alguien que hay en vivo en el edificio Parece que el trabajo de rescate fue damage Y el siguiente equipo está desaparecido Vale, pues vamos a limpiar la zona A ver, a ver si... aquí está Porque sin munición, creo que poco voy a hacer ¡Se incómodo! ¡Vamos! la posición que no me vas a dar más ¿te queda uno? no, ya no ¿es Harry Potter? el helicóptero no intentaba rescatar a nosotros estaban buscando algo en la basura de la escuela pero solo escuchamos sus crímenes y no salieron que se te ha dado un aire al Harry Potter vale, vamos a ver vale, vamos a ver vamos a ver si no está la base hostias, hostias por aquí no puedo pasar por aquí no puedo pasar por aquí no da foco aunque sea de cristal no puedo pasar esto es auto además no vallahi car cover tras Vale, me he dejado ahí La estrella esa que no sé lo que había allí Pues no me entero De mucho estar en inglés y la verdad es que Entre que me hablan, tengo que conducir y todo Es un poco ligado Pero bueno, hemos hecho la misión Cuatro, antes creo que he podido ver Que creo que son unas treinta misiones O sea que bueno El juego no es corto, la verdad Tampoco tiene pinta de ser muy largo Aunque la verdad que para ampliar el juego Creo que hay otros modos de juego No sé exactamente en qué consisten Y bueno, nada amigos Pues vamos a dejar este gameplay hoy aquí Y nada, espero que os haya gustado Y nos veremos en siguientes vídeos Hasta luego